Yo quería invitarles a que antes de que se sienten hagamos el viva por Bolivia, ¿no? Yo voy a decir bo 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 li 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 via 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 y ustedes todos responden al final viva Bolivia, ¿no? ¿Están de acuerdo? Bo 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 li 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 via via via. Caramba, chalinga, hombre. A ver, una vez más, como dicen los cambitas, chalinga. Oh, así vamos a celebrar pues de una manera maravillosa nuestro 6 de agosto. Tomen asiento ahora, queridos hermanos. Este bo, 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 li, 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 ya, 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 va a ser nuestra respuesta cristiana a lo que nos desafían estas lecturas de hoy. La primera lectura de la Eclesiastes, la segunda del apóstol San Pablo a los colosenses y el mismo evangelio, nos advierten en nuestra relación con las cosas terrenas, con los bienes materiales, con el dinero. Clarito nos advierten, tengan mucho cuidado, dice la palabra de Dios en su relación con estas cosas. Por eso yo quiero también ahí, como que pincharles un poquito a ver, para ver cómo están respecto a estos temas. Queridos hermanos, ¿el dinero es malo? Me impresiona ese silencio. Los bienes materiales son malos, queridos hermanos, las cosas bellas que nos ofrece el mundo y los adelantos, los bienes materiales, los bienes materiales y el dinero en sí mismos, no son malos. Lo que sí hay que tener cuidado, dice la palabra de Dios de este domingo, es un poquito tener cuidado del origen, de dónde provienen estos recursos y estos bienes materiales. de un trabajo sacrificado, honesto, honrado, o de situaciones ilícitas, incorrectas, corruptas. El origen. Pero sobre todo, insiste la palabra de Dios de este domingo, ¿cómo lo gastas? ¿Qué finalidad le das a los bienes materiales y al dinero? ¿Es solo para acumular en función tuya una actitud totalmente egoísta? ¿O es más bien para el bien tuyo, de tu familia, de tu comunidad, de tu pueblo, de tu país? Miren, queridos hermanos, ahí está donde el dinero se puede hacer bueno o malo. ¿Cuál es su procedencia y qué finalidad le doy yo? Queridos hermanos, dice la palabra de Dios, una mala finalidad, un mal uso del dinero, nos lleva a la codicia. ¿Saben qué es la codicia, no, queridos hermanos? Es estar nunca conformes con lo que tienes. Es un apetito insaciable por los bienes materiales y el dinero. Quiero más, 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 sin alusión a ninguna cosa particular, pero es más, 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 ¿no? Un mal uso de los recursos económicos, de los bienes materiales, queridos hermanos, nos hace esclavos. ¿Acaso no conocen a tantas personas, en algunos casos mayores o jóvenes, que su dinerito, ni siquiera para ellos mismos lo gastan? Ni siquiera para ellos mismos. Se han esclavizado, han hecho de estas cosas un ídolo. Y ahí está, lo están adorando. Lo están colocando en lugar de Dios. Se hacen esclavos de este dinero, a tal punto que ni siquiera de él pueden disfrutarlo ellos mismos. Un mal uso, queridos hermanos, de los bienes materiales y del dinero, nos lleva a una vida egoísta. Lo único que importa soy yo. No me importa mi familia, no me importa mi barrio, no me importa mi pueblo, no me importa mi ciudad, no me importa mi país, simplemente yo. Si se acuerden de esa palabra yo-yo, del yo-yo, yo-yo se convierte, esa cosita que da vueltas. Vida de egoísmo. Entonces, miren, queridos hermanos, ahí hay que estar atentos. Nosotros no podemos caer en la codicia. No podemos hacernos esclavo de estas cosas. Menos caer en una vida de egoísmo. Porque eso, en otras palabras, es llevar una vida previa a la condenación. Es casi un entrenamiento para ir al infierno. Y entonces, ¿qué hacemos, queridos hermanos? Nosotros, tan buenos cristianos, tan buenos católicos, amantes de nuestra madre, la Virgen de Copacabana, patrona de Bolivia, cuya celebración me parece que es el día de mañana, inspirados en esta bella mujer, inspirados en el aniversario de nuestra Bolivia, frente a la codicia, vamos a darle fuerte con el bo, bo, bo. Todos ustedes digan, a ver, frente a la codicia, no, no, bo, bo no más todavía. Frente a la codicia, la bondad, la generosidad, el desprendimiento, la solidaridad. Como buenos bolivianos, frente a la codicia, bondadosos, queridos hermanos, bo, 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 bondadosos, bondadosos, bondadosos. Sepamos decir, hasta aquí no más, me siento conforme con lo que tengo, sepamos orar con este gran hombre, San Francisco de Asís, Señor, haz que desee poco, y lo poco que desee, que sea poco. Frente a la esclavitud, la segunda, li, 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 todos ustedes. Li, li, li. Frente a la esclavitud, la libertad, queridos hermanos, la libertad, no sólo de las cosas económicas, no sólo de las cosas políticas, no sólo de las cosas sociales, sino la libertad del espíritu, la libertad del pecado, la libertad de los hijos de Dios. Miren, queridos hermanos, no podemos rifar nuestra libertad de hijos de Dios, por una determinada ideología, o por una determinada propuesta política, por una opción política, no podemos rifar nuestra ciudadanía de hermanos bolivianos, no podemos rifar nuestra libertad. queridos hermanos, la defendamos siempre, tan lindo dice nuestro himno nacional, morir antes que esclavos vivir, pero no se trata sólo de una esclavitud social, morir antes que esclavos del pecado vivir, esa es la conducta del cristiano y del católico. Queridos hermanos, frente a una vida de egoísmo, que todo lo busca para uno sólo, viene por la última palabra del Bolivia, todos decimos, ya, 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 una vida en el amor, una vida en la entrega, una vida de donación, una vida que tiene sentido tanto en cuanto se entrega y se dona para el bien de los hermanos bolivianos, para el bien de los hermanos del campo, para el bien de los hermanos de la ciudad, para el bien de todos y cada uno de nosotros que hemos tenido la dicha de nacer en este hermoso país de Bolivia. Queridos hermanos, no se olviden, bo, 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 para nuestra bondad con la que vamos a aportar a nuestra Bolivia, li, 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 para defender en toda circunstancia nuestra libertad de hijos de Dios y via, 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 para vivir en la vida del amor a la que Cristo y nuestra fe nos llama. Que así sea, queridos hermanos.